Nos vamos ahora hasta Flores en la ciudad de Buenos Aires para compartir con ustedes las imágenes del incendio que se dio en un depósito. Mirá, es realmente impactante. El fuego alcanzó a comercios linderos y hay peligro de derrumbe. Impresionante cómo quedó todo. Según los primeros reportes, cuatro personas fueron atendidas en el lugar. Una de ellas incluso es menor de edad por inhalación de monóxido de carbono. Esto fue sobre Nazca al 400 entre Avellaneda y Bogotá. El servicio de emergencias recibió el primer llamado a las 22.50 de ayer, cuando los vecinos empezaron a ver las llamaradas muy altas en el medio de la manzana, justo a mitad de cuadra y así empezaba todo. Pero lo curioso es que esta mañana se seguía trabajando. Este incendio enorme, impresionante, reiteramos que se dio en Flores en Nazca al 400 con cuatro personas que tuvieron que ser atendidas por inhalación de monóxido de carbono.